Cinco triunfos ha conseguido en esta ocasión el Club Deportivo Estepona Fútbol Base en la Liga Provincial. Con victoria del segundo infantil en Malacca por 0-5 y de los dos equipos alevines. En tercera andaluza 1-7 en Cártama y en cuarta 3-4 en Marbella. También ganó el Estepona Benjamín de tercera andaluza 1-3 en el campo del Palo y el prebenjamín a 0-13 en el campo del Candor. El conjunto juvenil de segunda perdió con la Peña a los compadres y el juvenil de cuarta empató a domicilio a 1 con el Candor. Y el Club Deportivo Esteponense ha ganado cuatro partidos en esta última jornada. El cadete de cuarta andaluza 5-2 sobre la Unión Deportiva San Pedro. El conjunto infantil de cuarta 3-1 contra el Marbella Club de Fútbol. Y la Levin A 2-11 en el campo de la Peña Madridista y triunfo también del Benjamín de cuarta 1-17 en el terreno del Costa Unida. Y por último en cuanto al ciudad de Estepona tuvo descanso en categoría de cadete femenino y jugó el cadete masculino que empató a 1 con el Marbella Club de Fútbol. Victoria del Alevín 4-5 en el campo del Costa Unida y derrota de los equipos infantil 1-3 con el Fuengirola y del Benjamín 0-3 con el Mijas Las Lagunas.